Yo empecé a pensar en él, yo empecé a pensar en él, yo empecé a pensar en él. Yo empecé a pensar en él, yo empecé a pensar en él, yo empecé a pensar en él. Yo empecé a pensar en él, yo empecé a pensar en él, yo empecé a pensar en él, yo empecé a pensar en él. Yo empecé a pensar en él, yo empecé a pensar en él, yo empecé a pensar en él. No lo le apresaré No lo le apresaré Esa parte Queremos que la cancha de ustedes A ver si es cierto Como dice Buen suerte Recuerde que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero ver este tiempo Vamos a tomar el primer amor Cuando despido la felicidad La felicidad Eso que bonito Piensa en mí, yo la volví Llámame a mí, no lo apresaré Piensa en mí, yo la volví Llámame a mí, no lo apresaré Piensa en mí, yo la volví Llámame a mí, no lo apresaré Piensa en mí, yo la volví Llámame a mí, no lo apresaré Llámame a mí, no lo apresaré Piensa en mí, yo la volví